Música Dicen que vienen los turcos chispún, chínchate patrón, saca pan y vino, chorizo y jamón y el porrón. Ya suben el paredón, chispún, y los turcos que venían, chispún, chínchate patrón, saca pan y vino, chorizo y jamón y el porrón. Eran sacos de carbón, chispún. ¿Por dónde vas a misa? Que no te veo, que no te veo. Por el empedraduco, que han hecho nuevo, que han hecho nuevo. ¿Por qué te vas de casa? Llora tu madre, llora tu madre. Quédate en la colonia para que calle, para que calle. Vale más un marinero con su remito en la mano, que cincuenta señoritos por el muele paseando. Llévame en tu barca, marinero, marinero. Llévame en tu barca que en tierra no quiero estar. Somos de la colonia y aquí no hay más que hablar. Somos de la colonia y aquí no hay más que hablar. Ente, 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 entera.